Mi esclava, simplemente mi mujer Mi princesa, mi esclava, mi esclava, mi princesa, simplemente mi mujer Mi princesa, mi esclava, simplemente mi mujer Mi dueña de la noche, mi dueña de la noche, uniré el amanecer Mi princesa, mi esclava, simplemente mi mujer Mi princesa, mi esclava, mi esclava, mi princesa, simplemente mi mujer